Después, y después, y después, la Mechi Barras. La Mechi Barras. Correte, por favor, correte. Así que vayan a visitar a la bola los chicos que van a cantar. Después de la Mechi Barras viene Alain Casano, después viene Carlos Fidel, y después viene Don César. ¿Qué más quieren saber, chicos? ¿Qué más quieren saber? No despiertes y sueñas. Amores Soñar y nada más Un poco de ilusión Soñar y nada más Con el querer robador Soñar que pudo ser Digne para mí Soñar y siempre soñar Que decir que el amor Es triste despertar Soñar y nada más Con el chequeo Que misteriosamente Canta amor y gratitud Olarán las estrellas Dignos negros Y hoy se termina Un ideal Soñar y nada más No despides si vives soñando Y en tu mente un torrente de sol Si en tus sueños se enciende Suspiran Que te cercan y acallan Soñar y nada más Un mundo de ilusión Un mundo de ilusión Soñar y nada más Con el querer robador Soñar que pudo ser Y vivir para mí Soñar y siempre soñar Soñar y siempre soñar Que dicen que el amor Es triste despertar Soñar y nada más Con el chequeo Que misteriosamente Que misteriosamente Cantaron y gratitud Vale a las estrellas Dignos donantes Y en esa etanidad vivir un ideal, soñar y nada más. Y bueno, y ahora les voy a interpretar de Horacio Ferrer y Astor Piazzolla, la malada para un hombre. Lo vamos a hacer en la mayor. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste, salir de tu casa y lo de siempre, en la calle y en vos, cuando de repente, detrás de un árbol, me aparezco yo, desde la rara del penúltimo linchera y primer corazón en el viaje a Venus. Medio que no abro la cabeza, las rayas de la cabeza pintadas en el rodillo, dos media solas grabadas en el esquino y la baterita de taxi libre en cada mano. ¿Te ríes? Ah, pero solo tú me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes. Y los naranjos del frontero de la esquina me tiran las alas. Vení, vení, que así medio bailando y medio morando. Le saco el melón para saludarte. Te regalo una barrerita y te digo. Yo sé que estoy piantado, piantado, piantado. No ves que va la luna, tanto con la chapa, pero un gozo de astral, de niños en paz, que hay alrededor, me iba a elaborar. Yo sé que estoy piantado, piantado, piantado. Yo quiero pensar en el día de un patrón. Y a vos de mi tan triste me vivo la hace en ti, loco de ti, me tengo para vos. Loco, 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 loco. Hoy voy a chequear en tu teléfono y soledad. Con la primera de tus ángeles vendré con un poema de troncón a beberante el corazón. Loco, 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 loco. Como una copa tan grande, salte a ver. Sobre la pista de brujo, eso es en ti. Lo que si tu corazón de mi corazón ya vas a ver. Cegamos a volar, querido mío, sobre una ilusión superhéroe. Y vamos a correr por la misa, con una bola de un grito. ¿Te ves que nos aplauden? ¡Viva, viva los locos que inventaron el amor! Un ángel, un soldado y una niña. Nos dan un parcecito bailador. Nos dan saludar a la gente linda. Ni loca, ni loca, ni tuya. ¿Qué sé yo? Troco campanado con la risa. Y al fin te miro y canto a media voz. Cállame así piantao, piantao, piantao Y pa' que está tan luna, loco, ciega de ti Ponete esta peluca de olor, te hace volar Volar con un rico ya, me digo la venida Cállame así piantao, piantao, piantao A mí con los amores que voy a intentar De la mágica locura total Deja de vivir, venida y volar, venida Ay, mi alma, loca ella, loco yo A ver, camión Bueno, vamos a recibir un aplauso por favor A Marta Lavalle Y se prepara María Rosa